Muy buenas a todos chiquitillas y bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a como estais viendo en el titulo Un pequeño truco que podemos utilizar para causar un daño enorme El truco del doble backstab Para ello el unico requisito seria tener un arma La cual hiciese el ataque cargado Este ataque Lo suficientemente rapido como para poder hacerlo Es decir no nos valdrian todas las armas Teniendo un arma que podemos hacer el ataque cargado Vamos a ver la diferencia entre lo que quitaríamos Como normalmente lo haríamos Es decir hacer un backstab Aturdiríamos al enemigo Y nos dejaría tiempo para hacer un ataque visceral Es decir un critico A como se puede cambiar con un doble backstab Lo que quita el segundo ataque cargado Y encima si le quedase vida al enemigo Y a nosotros nos quedase un poquito de resistencia, de estamina Podríamos terminarlo también con un ataque visceral Luego tendríamos una cantidad de daño increíble Vamos a utilizar a este personajillo que hay detrás de la nibla Para ver lo que quitaríamos de forma normal Sería 138 y 856 138 y 856 Quedaros con esto Vamos a ver lo que le quitaríamos entonces ahora Haciéndole un doble ataque a un doble backstab Pues bien quedándonos entonces con ese primer dato Nos venimos para acá Y fijaros 138 que es el primero 291 Más de el doble Más de el doble Con la opción de que si el bicho tuviese más vida Y nosotros la estamina necesaria Podríamos rematarlo con un ataque visceral Es decir fijaros la cantidad de daño que podríamos hacerle Con el segundo ataque cargado Como he dicho más del doble Esto porque es así Pues porque tenemos una especie de bonus De un Más de un por dos Más del doble Como ya habéis visto De daño a los enemigos que estén stuneados Por lo cual cualquier stun que le hagamos al enemigo Hará que nuestro segundo ataque le quite más vida Y si ese segundo ataque es un ataque cargado Pues ya habéis visto Esto con enemigos así Que tienen poca vida y demás Puede parecer una tontería realmente Pero con enemigos que tienen mucha vida Y a los que le podemos hacer cualquier ataque Cualquier ataque cargado realmente fácil Como ponen a ser los lobos estos Haciendo así Si se da el caso Fijaros 159 335 Suena dos veces La El sonido de que le hemos hecho un ataque Para dejarlo Estuneado Y Ya habéis visto el daño que le podemos hacer La cantidad de daño Si Nos fijamos mucho en los números Esto es un truco que os puede venir De lujo Y sobre todo Para la parte final del juego Los hombres del saco A lo mejor Que tienen muchísima vida Y que Podemos rematarlo realmente Que un simple ataque cargado Y un ataque visceral No nos son suficientes Para matarlo Así podemos hacerle dos ataques Rápidamente cargados Y Rematarlo si al caso Con un ataque visceral Y le quitaremos Como ya habéis visto Una cantidad de daño Increíble Y nada Espero que os sirva bastante Este truquillo Yo lo uso bastante Es muy bueno Pero como ya digo Siempre y cuando tengamos un arma Que el ataque cargado Sea rápido de hacer Espero que os haya gustado Espero que os sea útil Y nos veremos en próximos vídeos Así que nada Hasta otra Hasta otra Hasta otra Hasta otra Hasta otra Gracias.